Usen sus axilas, sus pubiscos, como quieran, láser, pero yo no quiero quitarme los ejota, ¿por qué voy a querer quitarme los pelos? Si a mí no me incomodan, si a mí no me incomodan, ¿qué? Si asiste el caminete y... ¡Ay! ¿Qué quieres que te regalen tus fans? 50 mil pesos. Apenas me salió un video porque les digo, quiero comprar una cámara. Este, me salió un video de alguien que decía como... ¿Qué decía el pinche video? ¡Qué bonita mujer con todo el respeto! Gracias, ¿por qué tan molesta? Porque dicen pura mamada a veces. Esperen, se me va a olvidar lo que vi. Apenas estaba buscando cámaras y me salió un video de una chica gringa que puso como... Este, cámaras baratas para las que puedes usar si eres principiante en la fotografía. Puso un modelo de cámara, lo busqué, estaban en 40 mil pesos las fucking cámaras, dije... ¿Cómo así, bebé? Esa fridita hasta que te bañas. ¡Hola! Esa frida hasta que te bañas. ¡Hola, Erick! Aportemos para la cámara otra batalla. Sí. Exacto, bebé. Yo nada más rebajo el césped. Si te regalaría una depilación láser permanente, ¿jalarías? La neta no, me incomoda. Sé lo que es una depilación láser. He ido... He hecho... Depilar... Por alguna extraña razón, yo he hecho depilaciones lapsir sin trabajar en eso. Es incómodo para uno como las que depilan y tú como te depilan. Esta en ambos lugares no... Me incomoda bastante. La verdad, me incomoda bastante. Yo vi una persona con plus en las axilas como barba, pero los tíos están lindos. Pues cada quien... A mí no me incomoda, en la neta. Y pues tampoco nadie me ha dicho de que... ¡Ay, guácala! Y tampoco estoy de... ¡Ay, checa! Si quieres una cámara buena, cómprate una T3i Beba Canon. Ahorita te digo cuál. Es una EOS G7, creo. Pero es que quiero una que grave, pero estaba viendo que no todas tienen para audio. De eso se trata de hacer que sea interesante tu labio y seguir aquí. Hola, Andrew. ¿Puedes hablar, Chilango? Pues yo soy de ahí. Ay, bebé. ¿A quién le remangaste los pelos? A nadie, ¿no? Es lo que estoy diciendo. A nadie le acerco los pelos de las axilas ni nada así. EOS G7. ¿Qué no es un bálsamo de labios? No sé, bebé. Así la encontré en TikTok. Ahorita te la enseño. ¿Por qué estamos hablando de hacer pelos? Pues no sé, la gente de repente... Todo es culpa de ustedes. Los directos toman caminos extraños. Espérense. Uy, va a estar bien agrio mi kefir. Espéren, déjen... Déjenlo, pongo aquí. Rosakel. Hola, Sammy. Ahorita les digo, ahorita te digo. No te vayas, hermoso. ¿Qué es eso? Kefir. Bueno, estos son búlgaros. Yo tengo un video de cómo cuidar búlgaros. Si no saben lo que son, vayan a ChatGPT y pregunten. Ay, ya me vale verga. A ver. Ahora sí, ¿qué? Dejen, busco qué era. Y un gato. Ay, qué frutimamado se estás haciendo. Este, mi kefir, mi kefir. Estoy haciendo kefir. Por lo menos tienes pelitos en axilas, pero tú te bañas. Pues sí, ¿cuándo he dicho que no me bañe, bebé? A veces lo digo, pero de broma. Aquí sigue el naco y estúpido como cepillín de Eric Nava para que le diga qué cámara es. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda. Rosa, qué linda. ¿A poco sí? ¿A poco sí, bebé? La cámara es... ¿Dónde los poches? Aquí está. La cámara es... Canon Rebel T7. Ni le atiné nada. Canon Rebel T7. Es que es Canon EOS Rebel T7, una mierda así. Y o Canon EOS M3. No sé. No sé de cámaras. Yo solo las vi, dije, cuestan como 10 mil pesos, tienen que ser buenas. De broma, de broma, la verdad se asoma. ¿Por qué hay otros que no se bañan? Ornagela, gracias por el quiereme, te quiero mucho, te mando un beso muy grande en la chompa. Gracias por el quiereme. ¿Qué harás mañana? Pues no sé. Existir. Hacer cosas de chava. A ver, ahora sí. Ahora sí, tontos. Miren, les voy a enseñar. Esto es kefir. Y les estaba diciendo que quiero hacer algo que se llama como yogurt, yogurt seco. Miren, esta es la textura. Es como slime. Como algo extraño. Y lo que quiero hacer es suspenderlo en una toalla. La última vez que lo hice, se me abrió la toalla y se cayó en todas partes. Pero lo que hace es que se hace más espeso. Es que, ¿qué tal ir? Te la regalamos y luego la empeñas. Voy por un yogurt. Ahora vengo. Ornagela, gracias. Te mando un beso en tu ceja. Hola, Frida. Sabes que el sobrepeso y la obesidad son malos para tu salud. Deberías cuidarte mucho más. Me vale ver, hermoso. El primer nombre de la cámara que dijiste me acordé de una vez que me quemó una cámara de esas. Como, solo generas money en TikTok, ejerces la psicología. No, no ejerzo la psicología. Pero algún día lo haré. Algún día, bebé. A lo mejor muy lejano, pero algún día. Pero no, no ejerzo mi carrera. A ver, espérense. Vamos a primero poner leche a los búlgaros. Por andarlos cargando, tontos. Uy, me ven la papada. Esta es la leche que uso porque tiene que ser leche entera, pasteurizada. Si es leche ordeñada, pues échensela solo con que esté pasteurizada. Porque ya son muchas bacterias. ¿Qué leche usas? Esta. Pero es porque es, o sea, esta no la rebajan con agua. Esta solo le agregan vitaminas. Pero lo que yo leí que es de las mejores, literal, porque son enteras. O sea, no tienen leche de vegetal, ni ninguna madre de esas. No sé, investiguen en Profeco. Pero esta es de las mejorcitas. Y está barata, cuesta como 11 pesos el litro. Y la uso para los búlgaros. Espérense, dejen limpiar un poquito el traste. Esa leche me da chorro. Pues los búlgaros hacen un proceso de descomposición. Entonces, pues sabe del asco, pero pues no me da chorro, bebé. Peor es nada. Es la leche del 3B. Sí, es la leche del 3B. Es la leche del 3B. Y en gato le puse mucha leche. Es que luego pongo mucho gefir y ya no sé cómo chingármelo. A ver, espérense. Ahorita vamos a empezar a hacer nuestras atrocidades culinarias. Ah, y también tengo que hacer, este, ¿cómo se llama? Cocinar. Bueno, calentar. Porque hoy comieron no sé qué y no me gustaba. Y le dije a mi mamá que me pidiera comidita. Una quesadilla. Como siempre. De lo único de lo que me alimento. Esperen, déjenme limpiar un poquito. Simplemente para visualmente. Déjenme limpiar un poquito mi tarro. He estado viendo muchas series. Ahora que no hice directo, terminé como dos series. Entonces, ¿qué es lo que me alimento?